Si hoy les vamos a demostrar piernas face down, piernas por acá. Lo primero que debemos hacer es el draping. Recuerden, el método acordeón. Retiramos hasta aquí, levantamos el pie, jalamos la sabra lo más que podamos, con la mano más medial, levantamos la rodilla y hacemos el bloque. Ok, vamos a comenzar con Light & Flourage. Tres repeticiones. Después, tres repeticiones de Deep & Flourage. Recuerden siempre trabajar las repeticiones múltiples de tres. Pueden ser tres, pueden ser nueve. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho. Después que hagamos el Deep & Flourage, vamos al Petri Sash. Podemos trabajar aquí en el talón de Aquiles, el talón de Aquiles es el que aguanta el peso de nuestro cuerpo. igual. Igual, usted puede trabajar el Petri Sash en el segmento de la pierna entero. Nosotros recomendamos que lo trabaje parcial. dos repeticiones, tres repeticiones. Lento y profundo. Lento y profundo. Después del Petri Sash. Después del Petri Sash, podemos hacer una repetición de Deep & Flourage. Y ahí viene el segundo Petri Sash. Fully. 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 Tres repeticiones de Fully. Tres repeticiones de Fully. Y nos vamos con Deep. Hicimos Petri Sash y Fully. Vamos a hacer ahora Circular Friction. Con pulgares en el talón de Aquiles. Esto se siente súper bien. Circular Friction en toda la pantorrilla, en todo el calf. Uno. Les recomendamos igual, que en segmentos grandes trabajen nudillos o yemas de los dedos. Eviten el trabajo del pulgar. Hacemos tres fricciones circulares con nudillos. Después viene Cross Fiber Friction. Podemos hacerlo aquí en el pulgar. Hacemos Deep. Y ahí viene. Y ahí viene. Rolling. Flexionamos la pierna. Dos. Tres. Y aprovechamos y hacemos Ringing. Que también es de las fricciones. Dos. Y tres. Bajamos la pierna. Y nos vamos con Deep. Un. 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 Dos Y tres ¿Qué viene después? Full in Después del fulling vamos a las fricciones Con nubillos, estructura grande Siempre nubillos Círculo friction No podemos hacer rolling No podemos hacer choking No hace falta hacer cross fiber ¿Qué vamos a hacer? Ringing Uno Dos Tres Y me voy con B Si el cliente paciente le pide a usted Que quiere tonificar Los músculos de las piernas Entonces haríamos percusión Hacking Paralelo a la fibra Masaje terapéutico Transversal a la fibra Masaje deportivo Podemos hacer hacking En los glúteos Podemos hacer beating Para tonificar pierna Para tonificar glúteos Y podemos hacer el lápiz No recomendamos hacer el lápiz En glúteos Ni tampoco piso Vibración Deep efflurage Nervous 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 más bien alternada que simultánea para llamar esto es una demostración de cómo hacer piernas por atrás en unos 5 gracias por este video, si les ha gustado denle like y suscríbase a nuestro canal Massage by Ray en Leap Professional Institute con todos nuestros estudiantes de por la mañana a la mañana Gracias.